Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans Hoy vamos a dedicarme enteramente a la aldea nocturna Porque, em... Lo cierto es que aunque no he completado Todo el taller de constructor de nivel 8, veis que Las nuevas defensas, por ejemplo, ves, la pirotecnia está así de nivel 1 Pero muchas de las defensas ni siquiera Están subidas a nivel... A nivel 7 ni a nivel 8, que es lo que Lo que necesito, o sea, lo único... Prácticamente lo único que tengo al máximo es el mortero múltiple Y el cañón gigante, ¿vale? Los machacadores están a un nivel por debajo Y la aldea estaba al máximo, a excepción de la pirotecnia Estaba al máximo para nivel 7, ¿vale? Decidimos subir a nivel 8 porque esto nos daba un campamento adicional Y ahora voy a subirla a nivel 9 Porque quiero empezar a construir el constructor adicional para la aldea nocturna Y, sobre todo, quiero tener más capacidad de almacén En los almacenes de oro y de elixir Y de elixir El motivo, que tengo muchas runas, ¿vale? De las ofertas que hay por aquí Tengo 5 runas de oro y 2 runas de elixir en la aldea del constructor Entonces, claro, esto te llena al máximo el almacén Pero si tu almacén es pequeño, pues estás perdiendo recursos Así que, como tenemos esas runas y quiero aprovecharlas cuanto antes Digo, vale, pues la penalización que pueda tener Que no es ninguna, en verdad, porque todas las aldeas que me están saliendo para atacar Son aldeas de ayuntamiento de nivel 9, de taller de constructor 9 Pues prefiero, por lo menos, tener la defensa nueva El mortero este de magma Prefiero tenerlo yo para poder defenderme también con él A costa de que mis defensas todavía no estén preparadas para subir de nivel Las prepararemos con el oro que consigamos cuando pueda utilizar las runas O sea, ese es el único motivo por el que voy a subir ya de allá Entonces, como tengo los recursos ya necesarios Le vamos a dar aquí a construir el nuevo taller de constructor Tengo un libro universal que lo voy a utilizar ahora mismo Para que seamos taller de construcción de nivel 9 Que se va a venir ya de allá Ahí está Y ahora en la tienda me deberían dar la oferta ¡Uh! Campeón de constructores Esta oferta Esta oferta se refiere a oro De... para la aldea de constructor Joder, son 2.500 gemas, ¿eh? Y 21 euros A ver, el... Sí, si me ha salido aquí tiene que ser del taller de constructor Además, las monedas son como cuadradas Esta... esta... esta se viene... esta se viene con nosotros 9 millones de oro O sea, es que necesariamente Necesariamente necesito... o sea Es urgente que tenga el nuevo constructor Es... es... es una... es un tema urgente Vale Ehm... Joder, es que... Flipa, ¿eh? Es... es una oferta por 6 Es una oferta por 6 Que verdaderamente Compra correctamente Que verdad... que verdaderamente Claro, para la aldea esta del constructor viene súper bien Joder, no voy a usar las runas en la vida O sea, entre esto y las runas Voy a tener aquí vía libre para... para construir todo Básicamente Bueno A ver, tenemos... Ehm... Tenemos nuevos... eh... Nuevas cosas que construir En primer lugar, la choza de otro Que eso es instantáneo Dice ¿Recuerdas cuando llegaste y te comenté que me gustaría visitar tu aldea? Bien Pues estoy planeando ir de visita también Podría quedarme una temporada de vivir allí Pero no te preocupes Estoy fabricando algo que me reemplazará mientras estoy aquí ¿Vale? Y entonces esto es la choza de otro Para mejorar Lo que necesito Ehm... Completa proyectos especiales en la aldea Para conseguir ideas interesantes Es decir Tengo que hacer el mortero En la otra aldea Ahora no lo voy a hacer Porque me tendría que llevar al obrero constructor Y ahora tenemos mucho oro aquí ¿Vale? Ehm... Antes de pillar la oferta Tenía que haber hecho algún ataque Ahora que lo estoy pensando Porque esto no lo voy a gastar Ni en 5 vidas Vale Vamos a... Nos vamos a gastar las gemas seguramente Ehm... Veamos Mejoramos esto a nivel 9 Vale Aquí sí que vamos a... Aquí sí que vamos a meterle gemas Y esto vamos a poner La mejora más cara que tengamos Que creo que es esta A día de hoy Nivel 18 Todavía no me mejora mucho Pero el cañón Lo voy a necesitar Para mejorar Uno de los estadios Que es este ¿No? Mejora a nivel 18 El cañón con ruedas Pues el cañón con ruedas Se va a venir a nivel 18 Right now Ahora mismo Lo dejamos ahí mejorando Ya hemos... Ya hemos limpiado un poquito El almacén de... El almacén de Elixir Rosa Nos faltaría el de oro ¿Vale? Para el de oro Veamos Tenemos en la tienda El nuevo mortero ¿No? La nueva defensa Esta 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 Defensa Por favor Por favor Colóquenmela Bueno De momento Lo voy a poner aquí Ahora vemos Vemos como arreglamos El diseño ¿Vale? Aquí van a venir 400 gemas ¿Cuánto cabe? 4.200.000 Con esto Me quedo en 4.300.000 Me quedo a puntito Voy a cambiar Si os parece Este por este Este Lo vamos a cambiar por este Es que este Este cañón es de nivel De nivel muy bajito todavía Así lo podemos Lo podemos ir dejando Temporalmente ¿Vale? A ver Nos quedan Más cosas que Más cosas que puedo hacer Hombre Puedo poner Como Como idea Como idea rápida Podemos colocar La muralla ¿Vale? Que Bueno No quiero ahora ponerme A retocar Todo el Todo el diseño Porque no Porque no sé Hasta que punto procede Pero La muralla Vale De momento Voy a dejarla aquí Dos Tres Cuatro Vale Lo podemos dejar A nivel 5 Dos Vale Con esto Con esto Ahora En cuanto pongamos En cuanto pongamos A mejorar el Me voy a mejorar El bicho este Y Y ya tenemos El El obrero El obrero Trabajando 250 mil Y nos queda Uno de 600 mil Me sigue dando Para mejorar A este Entonces La distinción Que hacíamos antes Pues ya No la necesitamos Porque este Todavía no va a estar Operativo ¿Vale? Lo vamos a subir A nivel 2 Ahí está Y tengo ya Ahora mismo Sí Barra libre Aquí Recompensas Voy bastante mal Con el pase de batalla No le he dado apenas caña Este mes Y Y la cosa Va a regular A ver Tenemos un libro De lucha Que lo voy a reclamar Ahora mismo Porque con el libro De lucha Nada Necesitamos un pelín Más de elixir ¿Vale? Cuando tengo un poquito Más de elixir Como para poder poner La siguiente mejora Del Del cañón Con ruedas Utilizamos el libro De lucha Para ponerlo Automáticamente A nivel 18 ¿Vale? Este necesita Que el obrero constructor Este trabajando En la otra aldea Entonces bueno De momento De momento Lo tenemos aquí Trabajando Pero mañana Lo puedo llevar A la otra aldea Y ya subimos La choza de Otto La mejoraríamos La mejoraría La podemos mejorar A nivel 1 Esta también Es relativamente Asequible Con lo cual Estas dos Las voy a conseguir Rápido La Nivel 30 De máquina bélica Eso va a ser Un poco más complicado Son 8 niveles Se puede hacer Fijaos que Ya estoy O sea Podría subirlo Ya a nivel A nivel 23 Que está bastante bien Y recordad Que repito Insisto Tengo todavía Las runas estas Que tengo que mejorar Esto para que Queráis que no 400.000 de este almacén Más 400.000 del otro Me está dando 800.000 más Simplemente por el mismo Objeto mágico Así que Obviamente Es interesante hacerlo Y luego Esto La megatorre Tesla La tengo que subir A nivel 9 Está a nivel 5 O sea Tenemos que mejorar La megatorre Tesla Este lo voy a dejar Entonces un poquito más aparcado Aunque lo tengamos Solo a nivel 2 El escupelaba Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Ahí quietecito Y nos vamos a poner Sobre todo A trabajar Con la megatorre Tesla Con la Con la máquina bélica Y luego Pues a ir mejorando El cañón Que queráis que no Es justamente O precisamente La tropa Que más Que más utilizo yo Pero veis O sea Todos los que me salen Ahora ya soy nivel 9 Entonces no me debería importar Pero casi todos los que me salen Son precisamente Aldeas Que son de nivel De nivel ya 9 Entonces No debería tener Ningún tipo de inconveniente De handicap Por lo que Por el cambio que hemos hecho Mirad Voy a tirar aquí Un gigante El escupelaba Ya se ha distraído Vamos a ir metiendo Por aquí Me quedan 2 Quiero que vaya Uno al cañón Doble Ese De ahí Esta más estocha O sea Tiene Tiene las defensas Las defensas Muy chetadas Nosotros todavía No estamos a ese nivel El escupelaba Todavía sigue Sigue vivo Vale ya está Muerto Pensé que me iba a matar A todos los cañones Lo que ya no me quedan Son gigantes Gigantes aquí faltan Igual debería Debería tomar Pociones de fuerza Para Para lanzar estos ataques Contra estas bases Tan Tan fuertes Ponerme yo Aunque sea las tropas Al máximo Pero bueno 64% Dos estrellas Creo que es Que es un porcentaje Bastante asequible Para lo que hemos hecho No le quedaban Tantas defensas O sea Queda un cañón doble Un machacador Eso sí Y el cañón gigante Pero no son defensas De muchísimo daño O sea Con un poquito más De aguante De mis tropas Y un poquito más De daño Lo podríamos haber conseguido Vamos a ver El que está haciendo Porque quiero conseguir El bonus tripler Está atacando Con los super pecas A nivel 17 La máquina bélica La tiene a nivel 28 Vale El peca grande este Bien que se ha puesto A pegar A la defensa aérea Ahí está Muere Vale No consigue más daño El siguiente que tiene que morir Es la máquina bélica Cuanto antes Ha utilizado antes Su habilidad Y bueno Me quedan aquí Un montonazo De esbirrillos Este Tesla Tío Esbirros A nivel 18 Flipa Bueno Hemos aguantado Bastante bien El ataque 65% Creo Que Bastante Bastante bien Ha aguantado Nuestra base Teniendo en cuenta Que nuestro escupelaba Estaba de vacación Estaba descansando Y nos hemos quedado Solo a un 1% De poder conseguir Lo voy a darle aquí Aceleración gratis Que me prepare El siguiente ejército Porque quiero conseguir Por lo menos el bonus Y luego tengo otros 3 ataques Porque ayer no atacé Vale Estoy también con una misión En los juegos del clan Que es conseguir estrellas Utilizando gigantes boxeadores Lo estamos haciendo Así que Así que guay Porque así matamos Dos pájaros de un tiro Llenamos un poquito más Los almacenes Particularmente me interesa El delixir Porque ya os digo Que en cuanto tenga Suficiente elixir Como para Poner los cañones Pues ya los dejamos Mejorando a nivel 18 Y os digo Que es una cosa Que vamos a conseguir A lo largo de este vídeo Con lo cual Estoy pensando Que Directamente utilizo ya El libro de lucha Y así ataco Así ataco Con los cañones Que sean ya Nivel 17 Claro que sí Venga Estamos listos Cañones nivel 17 Uno más Y ya los tengo Nivel 18 Y subimos además El primer nivel Bueno no lo vamos a poder Completar en este vídeo Pero subiríamos El primer nivel De la choza de Otto Este A ver Podemos jugárnosla Entrando por detrás Esta no tiene Escupe lava Lo cual está Bastante guay Pero tiene las defensas De mejor nivel Que las nuestras Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Directamente Vamos a entrar Por arriba Que creo que va a ser Lo más óptimo Vamos a ver Si puedo tirar El héroe por aquí Vamos a necesitar Más gigantes Más gigantes En este lado Y aquí también Vale Tenemos una incursión Bastante limpia En la base Me faltan gigantes Por la parte de abajo Pero bueno Como es para que vayan A ese machacador Tampoco es que sea Sea súper imprescindible Lo que quería era Que me tanquearan Ese cañón doble Pero bueno Ya estamos Ya estamos bien Machacador Este segundo Tiene que caer Perfecto Bueno Puede que estemos Hablando aquí De un No sé si va a ser Un 100 Porque esta es La zona De muchas defensas Va a depender Uf Tío Si hubiéramos Conseguido acabar Con ese cañón Si hubiéramos Conseguido acabar Con ese cañón Si era un 100 Ahora Va a depender Venga Tú puedes Vale Vale Se queda vivo Se queda vivo Si no se quedara vivo Todavía lo podemos hacer Porque ya nos quedan Los bombers Y los bombers No solo atacan murallas Sino que también Atacan edificios Pero Si solo son los bombers Yo no me fío mucho Porque luego Chávez Explota Saltan trampas de salto Bombitas Y esto al final Te acaba arruinando el ataque Pero esto Va a ser un 100 Va a ser un plenito Que nos viene súper bien Para nuestros intereses Ahí está Perfecto Venga Y ganamos Se nos ha hecho un 48% Una estrella Uy Hemos completado el desafío De los juegos del clan Dadme un segundín A ver si hay algún otro Desafío de estos Que podamos hacer Con la aldea nocturna Que me lo apunto Este de aquí 15 estrellas en enfrentamientos Pues tal cual ¿No? 15 estrellas en enfrentamientos Pues entre los que ganemos Y los que perdamos Será suficiente Supongo Vale Nos falta un poquito más de oro Todavía Obviamente Y tenemos la máquina La torre de reloj activa Así que vamos a darle caña Vale Tiene ahí el escupe lava Y está muy centrado Muy céntrico En una zona Que es esta Que es como De reventar unidades O sea que Vale pues mira El escupe lava Lo vamos a distraer con esto Ahí está Perfecto Vale Necesitamos 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 que los rompemuros Vayan abriendo La muralla Cuanto antes Porque Jolito Rápido 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 Fua Que ese cañón aguante Por favor Que mi ataque depende De tirar el ayuntamiento De cierto modo Tengo muchísimos gigantes Con vida Y casi ningún cañón Ya ahora mismo Ahora mismo vivo Vale Estos cañones Por favor Acabad con el machacador Venga vamos bien Vamos bien Vamos bien El escupe lava Ha muerto también Tú para la pedazo Básica es esta Esto es un señor ataque Acaba con el cañón Ah que lástima Pero desde donde dispara Vaya rango No chaval Vale Por esa no vamos a poder Bueno Va a ser al máximo Le vamos a meter un 68 Y espérate A ver como se coloca ese cañón Porque me va a meter aquí Dos edificios más 72% Y como le de por bajar Por la parte de abajo Todavía ganamos un edificio más Aunque si matar ese cañón No es que ahora Ahora me mata Ah no Bien 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 Esa torre está en modo bajo O sea Que es este La defensa más cercana Tú Muchísimo porcentaje Aldea Aldea al máximo Muchísimo porcentaje El que se va a comer este Este tipo Y con la muralla también al máximo O sea Esta gente tío Que hacen mis copas además Pues sé que el plenito No se lo va a llevar Pero Ojo Estoy muy satisfecho No Bueno 80% Dos estrellas 80% Dos estrellas Respecto Porque le hemos ganado encima 48% Con dos Con Pecas nivel 18 Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo Esto Hace pinta de que va a ser Un ejercicio de manquedad Bastante Bastante interesante Vale Viene con todo por este lado Perfecto Para que mi machacador Pueda acabar con ello Fácilmente Lo voy a pasar a por dos Vale Aquí Pincha una vez Pincha otra Muere el machacador Los pecas ya están a la mitad Los cañones se van por el otro lado Muere un peca Muere otro peca La máquina bélica también ha muerto Y solo quedan las arqueras Y los cañones esos Que enseguida entre Bueno Ha tenido suerte Que este es el cañón Justamente El cañón más flojito Pero Fíjate que hasta el lanzallamas Que es una defensa un poco más tocha Ha podido con él Pues ni siquiera O sea Ni siquiera me ha sacado una estrella Muy bien Muy bien Muy bien Vale A ver Este tiene Arrojalaba De este escupelaba No, no Vale Este es aldea de mi nivel Me gusta Vamos a atacarla por arriba Vale Que nos quitamos así Los cañones dobles El mortero Y todas estas historias Ah si Si tiene el escupelaba Lo tiene aquí Mmm Buah Ya hay un cañón Me va a hacer la vida Un poquito imposible Vale Vale Ah no Vale Vale Voy a ir metiendo gigantes por aquí Porque para cuando lleguen El machacador Ya ha muerto Me está distrayendo también El cañón El cañón doble este Lo cual es una ayuda Pero a quien necesito que maten De una vez es al mortero Aguanta por favor Aguanta por favor Ah que lástima Que lástima Distraía durante más rato Al cañón ese de ese lado Vale 60 Y yo con mi escupelaba Con mi arrojalaba Que todavía está Está en proceso de construcción Bueno Dos cañones vivos El machacador va a morir El cañón doble este no Es que quería haber entrado Como más Más por arriba Sabes Pero la posición De su arrojalaba ese Me ha condicionado mucho El ataque Vale 68% Dejadme esperar un momentito Al bomber este Porque está a un toque Verdaderamente ese almacén Entonces según como Golpea la muralla Y la salpicadura De las bombas que tira Puede que pegue Sin estar a rango del cañón No, no lo ha tirado O sea Aquí pensé que podía Podía tumbarlo De un golpe Pero bueno Igualmente ganamos Eso nos ha hecho una estrella Aunque nos ha hecho más porcentaje Así que Vamos bien Vamos Nos falta un ataque Solo Nos falta solo un ataque Y ya tenemos Todos los bonus Recogidos Vale Aquí tenemos otro de estos Que lo vamos a distraer Por este lado Por arriba Es que vamos a acabar aquí O sea No va a vivir mucho Nuestro héroe Eso Eso me Me disgusta un poco Pero Estoy pensando La mejor zona Sí Yo creo que esta es la mejor zona Vale El héroe se vuelve Junto con todas mis unidades Lo cual nos puede complicar En un momento dado El ataque Porque Casi todas las tropas Están pasando Por la zona de lava Que es la del héroe O sea Vale Voy a meter Jolín tú Este gigante Que tiro aquí Se viene a por ese Esa pirotecnia Bueno Hemos conseguido ya La estrella Por aquí tengo Muchos gigantes Apoyados por un cañoncito Desde atrás Lo que no me quedan Son rompemuros Bombers Vale Mata al bárbaro Mata al bárbaro Mátalo Vale A mi héroe Lo ha matado Este cañón doble 68% Es una basaltilla Mata a la arquera Perfecto No Pero al lanzallamas No Primero a las pirotecnias Que tienen menos vida Y podías haber tirado Un edificio Vale Este Este va a hacer daño También Ah no Este no va a hacer nada Si no llegas En la trapa de salto Le habías reventado La mina esa Vale Aquí nos hemos comido Un 100% Con patatas O sea que O sea que Poquita cosa Podríamos hacer Vale Pues venga Vamos a lanzar El último ataque Este lo he gemeado Y si con este No lo sacamos Tampoco Pues ya Abandonamos Cañones doble Que están por Cañones dobles Por aquí Vale Vamos a Meter aquí al héroe Vamos a lanzar Vamos a lanzar un ataque Así por dos Por dos frentes Porque Porque quitarse Esos cañones dobles Es importante Lo que pasa es que Necesito que el bomber Les abra la muralla Y por aquí La cosa está bastante Bastante complicada Vale Ya han conseguido entrar Castillo muerto Vale Yo creo que Este movimiento Técnica De pinza A la aldea Atacándola Por varios Flancos Era en verdad Lo que teníamos que hacer En esta aldea A ver si aguanto Al héroe Vale Le he dado justo Antes de que De que suelte el rayo La megatorre tesla Vale Que defensas nos quedan Nos quedan cañones Pues mira Nos ha faltado Nos ha faltado Muy poco en verdad Para Para conseguir el 100% Porque han quedado Solo estos dos cañoncillos Aquí a los lados Pero fijaos que la pinza Ha funcionado perfecto Y nos hemos cargado Las partes clave De la aldea Nos da la victoria Que es lo que nos faltaba Y con esto Ya tengo Todos los recursos Necesarios Si he sumado bien No he sumado bien Tío Me faltan 40.000 Me faltan 40.000 Escúchame El cañón nivel 18 Se va a venir en este vídeo Si o si Vale Ahí lo dejamos Puesto Entonces tenemos Un constructor Que está por aquí trabajando El maestro constructor Aquí esto Que se está mejorando Los siguientes cambios Tienen que ser Clarísimamente El ir El ir mejorando Los dos almacenes de oro Y los dos almacenes De elixir rosa Cuando tenga los almacenes De elixir rosa En el momento en que me quede a cero Como ahora mismo Ha acabado de ocurrir Con el elixir Pues directamente vendré aquí Objetos mágicos Y utilizaré las runas Para cargarme Llenarme de recursos Y poner a mejorar las cosas Vale Fijaos 4 millones Me da prácticamente casi Cuando lo mejore Serán 5 millones Lo que me quepa aquí Y me va a dar para mejorar Prácticamente dos niveles De máquina bélica Por cada runa que use Tengo dos runas Con lo cual Son unos 4 niveles De máquina bélica Que vamos a poder hacer Más lo que yo voy robando Habitualmente y demás Creo que lo deberíamos tener Bastante fácil La choza de Otto En cuanto tenga el cañón Ya tendré la primera mejora En cuanto ponga el mortero El mortero doble Que lo tendré que hacer Pues a la siguiente Necesito un poquito Un poquito de recursos aquí Pero bueno Son 6.800.000 No debería costar No debería costarme Prácticamente nada El conseguirlo Así que En cuanto consiga En cuanto consiga eso Como digo Pues ya tenemos El segundo nivel De la choza De la choza de Otto Y ya pues Es simplemente Ir trabajando En la máquina bélica Y en el El gigantesla Pero bueno Ya tengo Ya tengo mi escupelaba Por ejemplo Ya lo tendré Nivel 2 Que me ayudará A defender un poquito Mejor la aldea Así que nada De momento por aquí Lo vamos a ir dejando Como veis La aldea va La aldea esta nocturna Va avanzando Poquito a poco Pero sin pausa Y ya está El puesto Pues bueno Puedo mejorar todavía Un poco más El nivel de las tropas Pero no es que sea una prioridad Ahora mismo Porque no me aumenta El número de unidades Que están danzando Que es lo que verdaderamente Te causa problemas Así que nada Iremos mejorando poco a poco Como digo Las defensas Pero priorizando sobre todo Los almacenes Como digo Y la megatorre Tesla Y máquina bélica Nada más Por mi parte Señores Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis un buen like Para apoyar la serie De Clash of Clans Y que nos veamos En el próximo vídeo Chao Chao